Ingresaste, la gente te pedía, el aplauso de toda la gente argentina por un buen recuerdo que tiene con vos. Sí, la verdad que es mutuo, yo vine a este club porque la verdad necesitaba agarrar un poco de continuidad y de tener un poco también este apoyo que la verdad que me hace muy bien, así que espero poder retribuir con buen rendimiento. ¿Y por una lesión estuviste afuera hasta ahora? Sí, estuve con una lumbalgia que me perjudicó en esta parte del torneo, así que bueno, por suerte ya lo superé y estoy para jugar. ¿Ganaron un partido difícil por un rival complicado? Sí, muy complicado, estudiante la verdad que juega muy bien, lo vimos los partidos anteriores, tiene muy buen juego, buenos jugadores, así que es importante para nosotros haber sacado estos tres puntos que nos ayudan a afrontar lo que viene. Hay que agarrar ritmo ahora. Sí, sí, es importante estos minutos, así que bueno, lo voy a disfrutar con mi familia. Gracias Coreano. De nada.